¿Por qué a día de hoy la selección de Ecuador es una potencia del fútbol sudamericano y también a fútbol mundial? Hay que destacar y para hablar de la actualidad de la selección ecuatoriana tenemos que resaltar detalles que pasaron en el pasado, ¿no? Por ejemplo, la caída y la no clasificación a Rusia del 2018, que para mí realmente es tocar fondo no entrar al mundial, es un fracaso contundente. Después siguieron las malas rachas, por ejemplo, que también el DT en aquella época era el Bolillo Gómez, en la Copa América 2019, en la que Ecuador tuvo un papel realmente muy flojo, muy malo, sacando solamente un punto, o sea, un empate de cinco partidos posibles. Desencadenó en una noticia también muy grave y lamentable, que es la del piso 17, que básicamente te daba a entender que había una inconducta, digamos, o una indisciplina de parte de los jugadores y que realmente vivían de joda, hacían lo que querían, ¿no? Sobre todo los referentes y los grandes que ya venían de un proceso bastante importante a lo largo de la selección, algunos jugadores con casi 10 años de trayectoria en la selección, ¿no? Esto empezó a cambiar de manera radical y se dio por varios detalles, pero mucho tiene que ver acá Francisco Egas, que llega a la Federación Ecuatoriana de Fútbol en el año 2019 y ahí empieza a cambiar un poco toda esta situación y es parte del cambio radical que tuvo Ecuador. Por ejemplo, el cambio de logo, del escudo, digamos, de Ecuador, después también la localía, empezó a ser de local en otro estadio y también, por ejemplo, acá tiene que ver, porque había dos realidades paralelas, digamos, las formaciones y, digamos, las juveniles del sub-20. Y todo esto que hablamos del cambio radical se lo tenemos que dar en gran parte al entrenador argentino, Jorge Célico, que estuvo a cargo de la selección sub-20 en aquella época, en el año 2019, en donde la selección sub-20 de Ecuador de las juveniles logró el campeonato sudamericano del año 2019 en Chile y después fue a jugar el mundial a Polonia y terminó saliendo tercera del mundo. Algo realmente llamativo e histórico que va a quedar en la memoria de todos los ecuatorianos. Y ahí empezó a cambiar todo. ¿Y por qué? Le empezaron a dar un trabajo importante los formadores, ¿no? Claro, está como Jorge Célico, a las juveniles. Se dio y se encontró también que apareció en esta camada o en esta época o era, por así llamarlo también, una serie de jugadores con mucho talento, pero que había que formarlos. Había que integrarles la disciplina y cambiarle la mentalidad. Bueno, de esto se trató todo el trabajo y el modelo de juego a imitar por muchos de Jorge Célico en la selección inferiores de las juveniles. Que en algún momento, cuando se va Bolillo Gómez, también queda medio ahí el puesto vacante y tratan de convencerlo para tomar la mayor, pero dicen, no, me voy a quedar interino hasta que se resuelva el tema del entrenador en la mayor y yo vuelvo con mi trabajo a las juveniles. Y como les digo y les repito, cambio de conducta total, disciplina, un entrenamiento fuerte y agresivo, como sabemos hacerlo, por ejemplo, acá en las formaciones del fútbol argentino, por ejemplo, o en los grandes clubes de Europa también. Se empezó a dar mucho hincapié a todo ese trabajo, ¿sí? Porque a jugadores, como digo yo siempre, con talento y con ganas de trabajar, hay que cambiarle la mentalidad. Y la idea era clara, sacar del pozo a la selección de Ecuador. Entonces ahí empezó a cambiar todo, ¿sí? Llega también Jordi Cruyff, el hijo del entrenador y el grandísimo jugador, para muchos el mejor jugador europeo, y Oskan Cruyff, que no pudo disputar un solo partido, porque siempre se sabía que era a corto plazo y en la primera que le llegó una oferta contundente de un equipo, se fue y no entrenó, digamos, a la selección, ¿no? Y tampoco jugó. Y ahí es cuando aparece en pantalla el profesor Gustavo Alfaro, que venía de una temporada irregular con Boca, de un momento de Boca que también estaba medio cauteloso, medio trambólico en ese momento, como digo yo, y agarra la selección a 15 días de empezar las eliminatorias. O sea, ya para empezar con Qatar 2022, el proyecto era claro. Y me acuerdo, para arrancar y hablar de esa renovación, que toca jugar el primer partido acá de local, digamos nosotros, Argentina, contra Ecuador, y yo dije, ojo, ojo con esta selección, porque va a dar que hablar, ¿eh? Ya había nuevos nombres, nuevas caras, había prácticamente renovado todo el plantel, vi una potencia, una agresividad física total, un juego muy diferente y un estilo totalmente distinto, ¿no? Con esa mentalidad que le quería dar el profe Alfaro de lo que habíamos visto, por ejemplo, en el 2019. Entonces, ahí también arrancó. También a destacar, que tengo que nombrar, que es prácticamente, como dicen los ecuatorianos, un antes y un después del fútbol, y en gran parte yo creo que más de un 50 o 60% se lo deben también inculcar, es al modelo a seguir por todos los clubes de fútbol, les diría, de Independiente del Valle, que un día para el otro se reforzó, digamos, volvió a reincorporarse en el año 2009, lo compran y le cambian para siempre su estilo, su forma, su modelo, para darle mucha bola a todo lo que tenía que ver con los jóvenes talentos, renovar y no comprar tanto de afuera, sino potenciarlos para poderles brindar lo mejor, hacer unas buenas temporadas en el club y después poderlos vender con esa plata, enriquecer al club y, por ejemplo, han cambiado y han hecho un nuevo estadio y un montón de cuestiones más que hicieron que creciera de manera abrupta e independiente del valle. Y lo hemos visto, por ejemplo, ganar la Copa Sudamericana del año 2019. Y también, ¿a qué voy con esto? Hay muchos jugadores que salieron de las formaciones juveniles, como son, por ejemplo, Gonzalo Plata en algún momento, Ángelo Preciado, Alan Franco, los dos Caicedo. Entonces, también ya se formaron juntos como jugadores. Y si ahora los ponemos juntos en la selección, ya está. Es un proceso que viene de largo plazo, que hay una buena química entre los jugadores. Y si yo le empiezo a inculcar a todos los jugadores que también venían para la selección juveniles de Ecuador, y lo llevo a la primera a un nivel mucho más alto y a un nivel ya profesional y dejarla a sub-20, pasa lo que está pasando ahora en Ecuador. Y muy bien, y hay que destacarlo y me gusta que esté pasando esto, ¿sí? Bueno, también hay que destacar que a medida que empezó a pasar las eliminatorias a Qatar 2022, empezó a dejar muy buenas y grandes goleadas del fútbol para la historia de los ecuatorianos, ¿sí? Recuerdo, por ejemplo, el partido contra Uruguay 4-2 o el 6-1 contra Colombia, que fue histórico. Le empezaron a dar bola también a la localía, de hacer entender, Gustavo Alfaro, no a sus jugadores, que cuando tenían que jugar de local, pesar la localía viejo, como le pasa por ejemplo a Argentina, Brasil, o en algunos otros equipos, por ejemplo, como Bolivia. Entonces le empezó a pasar esto, como les digo, cuando hay buena disciplina, cuando hay mentalidad, cuando hay potencia física y cuando manejas a estos jugadores de esta manera, no hay chance que te vaya mal. A todo esto hay que agregarle y vamos a hablar un poco ahora de también el sistema táctico que utiliza la selección de Ecuador y mucho tiene que ver porque también hay un laburo importante que quiero destacar en los analistas tácticos, en los geadores y en los scouting, de siempre incorporar y de tener en la base de datos, digamos, jugadores con las mismas características. ¿Y a qué voy con esto? Porque es muy importante. Ecuador siempre busca, por ejemplo, jugadores altos, jugadores aguerridos, jugadores con fuerza, jugadores con una potencia física de un animal, de un guerrero, de un toro que va para adelante. Ecuador va al frente, es minuto 70 y 80 de juego y ellos siguen metiéndose en la cabeza que hay que ir a empatar o hay que ir a buscar el resultado o ganarlo también, ¿por qué no? Entonces esto tiene que ver mucho también con el laburo de los cadores y de scouting, ¿no? Después, bueno, para hablar un poco de su sistema táctico, utiliza mucho un 4-2-3-1, a veces 4-3-3, a veces también 4-5-1 y es muy versátil Gustavo Alfaro con el rival de turno, ¿sí? Me ha gustado mucho que es un equipo de ataques directos que va para adelante, que se proyecta, a lo mejor capaz que le falta un poco de gol en algunos momentos con Michael Estrada porque es prácticamente la única referencia de punta que tiene este equipo y después también otro detalle que no lo quiero dejar también porque no son todas color de rosa como digo yo y todas buenas, también que esta renovación y tantos jóvenes en el plantel hacen que a lo mejor a veces pequen de inexperiencia y por ejemplo se le hayan escapado algunos resultados pero sin duda es algo a corregir y yo estoy seguro que esto lo saben, ¿sí? Y después, una vez que le empezás a dar rodaje a estos jugadores, empiezan a tener la experiencia necesaria Y es fundamental, todas estas cosas que yo estoy explicando y analizando son factores claves a la hora de entender por qué le cambió la cara de manera abrupta para bien a Ecuador y no solamente decir que esto es el éxito total porque el éxito para mí son detalles que hacen a la cuestión pero todavía no es éxito ¿Y por qué esto? Tanto como Venezuela y Ecuador son las únicas dos, digamos, cenecientas del fútbol sudamericano que todavía no pudieron consagrarse ni a nivel local con una Copa América, por ejemplo ni a nivel del mundo con una Copa del Mundial, claro está, ¿no? Pero es sin duda un modelo a seguir, un modelo a amitar el de Ecuador para muchos, sobre todo selecciones, por ejemplo, como de Perú, como de Colombia y ahora lo vamos a ver en Qatar 2022 que ya están clasificados Por suerte, hoy puedo hablar por esto, no podemos bufar a nadie también desde acá y hablamos de una campaña súper exitosa y que ya los quiero ir a ver al Mundial a ver cómo les va a ir con este equipo aguerrido después también con niveles altísimos, por ejemplo, Pervis Estupiñán Piero Incapié, Grueso también Caicedo, Moisés Caicedo todos los que nombré, por ejemplo, están en el fútbol europeo después tenemos acá en nuestro fútbol a destacar que es un pibe y seguramente va a ser y seguir haciendo un carrerón es de Achorcaef está en Neubels, por ejemplo y tantos otros que también, por ejemplo, están en el fútbol de la MLS ahora o también en México pero es una selección de fútbol total me encanta, me gusta la quiero destacar acá en Abemo Fútbol y si les gustó este contenido yo acá los quiero dejar acá, en este lado que hablé también de la liga ecuatoriana y por qué está tan infravalorada y también explico un poco todo esto que está pasando de la selección y el porqué de estas cosas y el porqué de estas cosas